Esta raza de perro ha capturado la imaginación y el corazón de muchos. Este perro, conocido por su piel sin pelo y su nobleza, no es solo una mascota, es parte de nuestra historia y cultura. Su lealtad y carácter lo hacen un compañero inigualable. Desde tiempos muy, muy antiguos, él solo ha estado presente en nuestras leyendas, creencias y corazones. Aparece en códices y relatos que se han transmitido de generación en generación. Para los mexicanos de antes, él solo era un compañero especial. No solo era un guardián, sino también un amigo fiel que siempre estaba a su lado. No solo les hacía compañía y los protegía en vida, también tenía una misión muy importante después de la muerte. Se creía que guiaban las almas en su viaje al más allá, y que estos perros tenían una conexión con el mundo de los espíritus. Eran vistos como seres místicos con un propósito divino. Eran considerados guardianes de las almas. Su papel en la cultura mexicana es tan profundo que sigue siendo venerado hasta el día de hoy. En las historias antiguas, el Mictlán era el lugar al que iban las almas después de morir. Era un viaje largo y peligroso, lleno de obstáculos y pruebas. Y ahí es donde entraba el Xolo. Se creía que estos perros, leales y valientes, acompañaban a las almas de sus dueños en este último viaje. Como un ángel guardián, el Xolo ayudaba a las almas a superar los peligros del Mictlán. Les daba protección y guía en su camino hacia el descanso eterno. Uno de los obstáculos más difíciles en el viaje al Mictlán era cruzar un río muy grande y profundo. Este río no era un río cualquiera. Sus aguas eran oscuras y misteriosas, llenas de secretos y peligros desconocidos. Este río representaba la separación final entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cruzarlo significaba dejar atrás todo lo conocido y adentrarse en lo desconocido, en el reino de los espíritus. ¿Y adivinen quién ayudaba a las almas a cruzar? Sí, el Xoloitz Quintle. Pero no cualquier Xolo. Este perro sagrado tenía un papel crucial en la mitología, actuando como guía y protector. Se decía que solo los Xolos de color gris con manchitas tenían el poder de guiar a las almas a través de este río. Estos perros eran considerados especiales y únicos, con habilidades místicas. Con su pelaje especial, estos Xolos eran como barqueros del mundo de los muertos. Su presencia era esencial para que las almas pudieran encontrar el camino correcto. Llevaban a las almas sanas y salvas a la otra orilla, donde podían finalmente descansar en paz. Sin la ayuda del Xoloitz Quintle, muchas almas se habrían perdido en las aguas turbulentas del río del inframundo. La relación entre los antiguos mexicanos y los Xolos era muy especial. No veían a estos perros solo como animales, sino como compañeros espirituales. Por eso, era fundamental tratarlos con amor y respeto durante su vida. Se creía que si un Xolo era maltratado, no podría cumplir su misión de guiar a las almas en el Mictlán. Esta creencia nos enseña una lección muy importante. El amor y el respeto por los animales son valores fundamentales. Debemos cuidar a todas las criaturas, no solo en vida, sino también honrar su memoria después de la muerte. La conexión del Xoloitz Quintle con el mundo espiritual no termina ahí. Este perro también está asociado con Xolotl, el dios de la muerte en las historias antiguas de México. Xolotl era un dios complejo, asociado no solo con la muerte, sino también con la transformación y el renacimiento. Y su fiel compañero era, por supuesto, un Xoloitz Quintle. Se decía que Xolotl guiaba al sol en su viaje nocturno por el mundo de los muertos. Y a su lado, siempre estaba su fiel Xolo, protegiéndolo de los peligros de la oscuridad. Las leyendas prehispánicas también le daban un significado especial al color del Xoloitz Quintle. En la cultura antigua, cada color de estos perros no solo era una característica física, sino que también tenía un simbolismo profundo. Se decía que cada color representaba una cualidad diferente, otorgando al perro un rol específico en la vida y en la muerte. Por ejemplo, los Xolos negros se asociaban con la protección y la buena suerte. Eran considerados guardianes poderosos que alejaban las malas energías. Los Xolos blancos, con la pureza y la espiritualidad. Se creía que estos perros tenían una conexión especial con los dioses y el mundo espiritual. Y como ya vimos, los Xolos grises con manchitas tenían la importante tarea de guiar a las almas a través del río del mundo de los muertos. Este rol era crucial en los rituales funerarios. Estos colores no eran solo un detalle estético, sino que también influían en la percepción y el trato hacia el perro. Reflejaban la profunda conexión que los antiguos mexicanos veían entre el mundo físico y el espiritual. Los Xoloidscuintles eran vistos como seres sagrados. Y como el Xoloidscuintle era un puente entre ambos, uniendo a las personas con lo divino y lo místico en su vida diaria. Y como el Xoloidscuintles eran vistos como seres sagrados.